En la silla, ahí está Vean, algo está pasando con los patos, kids Hola Hola, kids Hola, Gael Aquí estamos, kids Gael está Se está escondiendo porque está comiendo doritos Y está manchado de la boca, pero Porque está disfrutando de sus doritos Pero, vean lo que nos encontramos Patitos Unos patos ¿Quieres más agua? Aguas, ¿no la vais a tirar? Vamos a acercarnos un poco Esperen, kids Tómalo Y lo que yo sigo grabando Si quieren, vengan, vamos a acercarnos Vamos caminando a ver Vamos acercándonos Vean Vean, ahí están Vamos a acercarnos un poco más, Gael Vente Pero acá nada más tengan cuidado Porque miren, ¿hay lodo? Hay lodo Lodolín Lodolín, lodolán ¿Hay lodolín, lodolán? Vean Por más adelante Mejor Ok, Gael Te seguimos No, ten cuidado Porque pueden tener espinas ¿No te lastimaste? No ¿Seguro? Seguro Tienen espinas, Gael Recuerden, kids No hagan eso No estén agarrando, por ejemplo, las plantas Porque pueden tener algo ¿Sí? Así como puede ser Te puede picar algo también ¿Qué pasa, Gael? Ya se acabó el tiempo Vean Aquí Lo pueden ver De más cerca Si quieren ver Si quieren ver Un vero de otros patitos ¿Qué, Gael? Denle like Denle like Por favor, kids ¿Qué, kids? Denle like Y les mostramos Cuidado No toques eso Y les mostramos Desde allá De esa parte Les mostramos Los patitos Si les dan Un like Empezaremos Por allá Ok, kids Entonces, suscríbanse ¿Y la agua? La tía, ahí está Vean Algo está pasando Con los patos, kids ¿Qué está pasando? ¿A quién vieron? ¿O están cantando? ¿Qué están haciendo, Gael? No sé ¿Los patos tienen alas? Sí ¿Así están en la vida Y hay? ¿Así están en la vida Y hay los patos? Aquí están en la vida Real Sí Pero en la vida Para allá Ah, creo que Alguien Les está dando de comer Y por eso Se están acercando ¿Ya viste, Gael? Sí 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 Les están dando de comer Y por eso van para allá Y esos patos no, ¿no? Este pato de acá, por ejemplo Ya comió Y está bien lleno Y que hació Ya Que hació ese patito Parece un pavo ¿Qué? Parece un pavo Está muy grande ¿Qué pavo? Bueno, kids Despedirte, guys Recuerden, suscríbanse, kids Denle like Nos despedimos Con esta imagen Quieren que nos busquemos De nuevo Esta fuente Desde allá Denle un like Para comenzar Muy bien Denle un like Para comenzar Ya lo dijo A él Y Suscríbanse Adiós, kids Chao, chao 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 Chao